Podría ser un video muy fácil, festejar que están subiendo los bonos, es decir, vieron, tenían que comprar bonos, pero no, vamos a estar profundizando sobre las medidas y qué es lo que está pasando con el riesgo país. ¿Qué es lo que está pasando con el riesgo país? ¿Qué es lo que está pasando con el riesgo país? Lo que está pasando es que todos los dólares se vayan para ese lado, el dólar blue, el dólar bolsa, el contado con liqui. Estamos viendo que están levantando mucho, que están subiendo de precios, principalmente el blue. Seguramente lo vamos a ver en 80 en los próximos días o próximas semanas. Hay que ver cuándo se termina de reglamentar la ley que se va a tratar en el Congreso que seguramente salga. Por otro lado, también en el proyecto de ley habla de que el ANSES puede empezar a incrementar a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad su tenencia en bonos, lo que va a ver un comprador con mucho potencial. Todo esto va a hacer que el riesgo país pueda seguir bajando y que la negociación que tenga que hacer con los acreedores sea en base a lo que está descontando el mercado. Cuanto más mejor el riesgo país, más mejor en los bonos, mejor negociación vamos a poder hacer porque no nos van a tirar todo para atrás. También hay que decir que veníamos de 2.500 puntos, 2.200 puntos y eran números muy altos. También, por otro lado, nos hacen creer que nos sacaron el impuesto al plazo fijo y a los bonos en pesos. Sí, nos lo sacaron, pero nos cagan con el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario que hace que las tasas que nos van a ofrecer los plazos fijos vayan a ser menores que las de la inflación. Entonces tenemos una tasa de real negativa. Vamos a perder plata si ponemos en un plazo fijo. Por último, si no compraron los 200 dólares, apúrense a comprárselos que quedan poco tiempo. Como siempre digo, no compren dólares por el banco, no sean boludos. Vengan a las casas de cambio online que están a mucho mejor precio. Casi 5 pesos de diferencia. Hay algunas otras medidas, como ajustes en el sistema de aportes patronales. Como cuestiones de regular de vuelta las tarifas, paralizar las tarifas por 6 meses. Todas esas cosas que son cosas todas de corto plazo. El mercado está descontando que estas medidas son de corto plazo. Pero recuerden que en el menor plazo esto se puede volver a acelerar la crisis. Pero que en algún punto siempre las crisis terminan y esto termina de recuperar. Por eso, si quieren seguir el mercado en que está pasando, los invito a seguirme en la cuenta de Twitter. Que estoy poniendo contenido más online todo el tiempo sobre todas las novedades que estamos viendo. En la cuenta de Instagram o por supuesto suscribirse a este canal. Porque ante todo, soy un YouTuber.